Estas son unas extrañas comidas callejeras, pero antes deja tu like y comparte el contenido y verás que la abundancia llegará a tu vida. Adéntrate en el mundo de Suodiu, apodado el plato más duro del mundo. Este salteado tradicional de China sorprende a los comensales al utilizar piedras como ingrediente principal. Los clientes chupan las rocas para experimentar los sabores ricos y picantes, luego las escupen, de ahí el nombre, chupar y desechar. En videos virales de las redes sociales chinas, se muestra cómo los vendedores ambulantes preparan este plato inusual, agregando aceite de chile, salsa de ajo y una mezcla de especias. Cada porción se sirve en casa si se puede llevar como recuerdo. Suodiu es una tradición centenaria transmitida oralmente por los navegantes que buscaban alimentos en tiempos difíciles. Permíteme presentarte el fascinante mundo del pastel de arroz chino. Un plato que despierta curiosidad y confusión al mismo tiempo. En primer lugar, debemos dejar de lado el nombre poco descriptivo y confuso. En chino, se conoce como Chao Nian Gao, que se traduce literalmente como salteado de pasta del año. Su base es una pasta elaborada con arroz glutinoso, lo que le confiere una textura única y difícil de definir. La gente lo describe como gomoso, pero no encuentra un adjetivo equivalente en español que le haga justicia. Chui, en inglés se acerca más, pero aún así no es suficiente. Personalmente, gomoso tiene una connotación negativa que no le hace justicia a este delicioso plato. El pastel de arroz chino es un salteado que combina la pasta de arroz con verduras, huevo y una pizca de carne, creando una explosión de sabores en cada bocado. Su nombre puede ser confuso, pero no te dejes engañar, este plato es una experiencia culinaria única que vale la pena probar. Así que, aventúrate y déjate sorprender por la magia del pastel de arroz chino. Descubre por ti mismo su textura especial y sus sabores cautivadores. Prepárate para una experiencia culinaria que desafía las expectativas y deleita los sentidos. ¡Gracias!